Mientras arranca el rodaje de Juego de Tronos en Sevilla para el que han sido cerrados diferentes espacios de los Reales Alcázares, declarados Patrimonio de la Humanidad, con motivo de la grabación allí de diversas secuencias de esta famosa serie televisiva Osuna, también se prepara para ello a la espera de acoger las grabaciones entre el 16 y el 30 de octubre. Así le ha manifestado a la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, un rodaje que está previsto que se prolongue hasta finales de este mes. Eso es lo previsto, la verdad que sí, que ya estamos cada día más cerca y estamos observando todo el movimiento que está viendo nuestro pueblo, incluso los alrededores de ciertas localizaciones, estamos viendo ciertos aparatos de montaje y demás, y sobre todo lo que ha hecho también que estemos pendientes, muy pendientes, la llamada masiva a muchísimas personas de Osuna para participar como extra en el rodaje de esta serie, que algunos están llamados a partir del 10, otros están llamados a partir del 16, y la verdad que ha causado mucha ilusión entre fundamentalmente los jóvenes, al menos son los que lo manifiestan más, aunque también entre los mayores. Y bueno, no cabe duda, cuando ahora los turistas quieren venir a Osuna, pues no se pueden alojar ahora mismo en nuestro establecimiento de alojamiento, porque están todos ocupados, y son muchísimos técnicos también los de la productora, los que ya llevan bastantes días aquí en Osuna. Cualquier día que tengamos la posibilidad de estar en un bar de tapas o de copas, pues podemos observar diferentes grupos también de extranjeros, posiblemente de técnicos de la productora o de turistas que también están queriendo observar esta situación aquí en Osuna. Para que todo transcurra de la mejor manera posible, el ayuntamiento ya ha celebrado una nueva reunión de coordinación para ultimar los preparativos en materia de intendencia y tráfico, dado que se espera que lleguen a Osuna unas 350 personas pertenecientes al equipo técnico, más el grupo de actores y los más de 500 figurantes contratados para la grabación de las distintas secuencias pertenecientes a esta quinta temporada de Juego de Tronos. Efectivamente, bueno, ya desde luego, desde el principio hemos tenido diferentes reuniones para coordinar todo el tema de seguridad y el tema de organización. Efectivamente, como bien has dicho, tuvimos una reunión de coordinación de nuevo con la Guardia Civil y la Policía Local para disponer en los días del rodaje los cortes de tráfico necesarios, el recinto que necesitan tener acotado la productora y, por supuesto, la organización de que todo el trabajo que tienen que realizarlo realicen con la mayor seguridad y protección posible. Sabemos que van a visitarnos, pues mucha gente de fuera que va a venir a querer saber y curiosear sobre el rodaje y tenemos que hacer lo posible para que el trabajo lo haga con la mayor tranquilidad posible, claro. Aunque la grabación en nuestra localidad supone un gran impulso de ilusión y esperanza, Rosario Andújar ha reconocido ante las cámaras de Osuna Televisión que desde el Ayuntamiento se es consciente de ello, pero se sigue trabajando con todos los recursos y en todas las direcciones para seguir resolviendo los problemas de todos los ursaonenses. Cualquier elemento positivo, como es extraordinariamente lo que es el rodaje de la quinta temporada, parte del rodaje de la quinta temporada de Juego de Tronos, es algo que crea ilusión y que nos evade y, sobre todo, que nos da una serie de oportunidades que no tendríamos si esto no hubiese ocurrido. Y es cierto que, bueno, te aísla un poco de la situación dramática que puede haber en otros lugares, pero hay que ser realistas. Nada es la panacea, tenemos que seguir entendiendo que hay mucha gente ahí de las que nos están escuchando, que nos están pasando mal, y hay que seguir trabajando desde el ayuntamiento en todos los recursos posibles para paliar esa situación y ayudarle en lo que podamos. Eso no se nos olvida ni con Juego de Tronos ni con nada. Somos realistas, estamos, desde luego, intentando aprovechar todas las oportunidades que nos brinda el rodaje, pero con los pies en el suelo y a sabiendas que tenemos que seguir trabajando en todas las direcciones, porque muchos problemas no se van a resolver porque tengamos Juego de Tronos aquí, pero sí es verdad que nos da oportunidades muy positivas. Osuna, pues, se prepara ya ante el inicio de la grabación. Nuestra centenaria plaza de toros albergará una de las escenas más impresionantes de la quinta temporada de la serie de televisión más vista en todo el mundo. La próxima semana, bueno, pues vamos a estar viviendo momentos también únicos, que los disfrutemos, que los aprovechemos, y que vendrá mucho más, porque, bueno, la oportunidad que nos brinda también a medio y largo plazo son inmensas, y ténganse seguros que desde el ayuntamiento se está poniendo todo lo necesario para que así sea, para que deje riqueza nos una, no solamente estos días, sino para el futuro.